El acta de la sesión El acta de la sesión Ordinaria se da por aprobada Por no haber sido objeto de observaciones El acta de la sesión 21 ordinaria Queda a disposición de las señoras y señores diputados El señor secretario dará lectura a la cuenta Gracias señora presidenta Se han recibido los siguientes documentos Oficio de Oficio de la ministra de relaciones exteriores A través del cual remite respuesta A oficio de la comisión e informa sobre la ayuda Humanitaria y financiera que el gobierno de Chile Ha otorgado a Ucrania Correo electrónico de la señora Nancy Arancidia De la oficina de asuntos parlamentarios del Minrel Mediante el cual remite Para conocimiento de la comisión Nota verbal De la embajada de Eslovenia En la cual se informa sobre conformación del grupo De amistad con Chile Nota de la Señora Nancy Arancidia De la oficina de asuntos parlamentarios De Minrel A través del cual remite para conocimiento Y finis que corresponda Nota verbal de la embajada de Serbia En Argentina Concurrente para Chile Mediante el cual Adjunta nómina Nómina del recién conformado grupo de amistad Para el periodo 2020-2024 Nota de la señora Nancy Arancidia De la oficina de asuntos parlamentarios Por medio del cual remite Para conocimiento de la comisión Declaración del consejo de la asamblea federal De la federación de Rusia Que dice relación con el bloqueo económico Comercial y financiero de Cuba Por parte de Estados Unidos Correo electrónico Del señor Álvaro Rodríguez Secretario de la asociación de practicantes De Falun Dafa Chile A través de la cual Hacen llegar carta Informando la severa persecución De Falun Gong O Falun Dafa En China Manifiestan Sus agradecimientos Por revisar la presentación Y esperan recibir una respuesta positiva Asimismo Adjuntan documentos relevantes Y esperan que se pueda difundir Este mensaje Entre los integrantes de la comisión Para dar a conocer A nuestros dignatarios La situación presente De Falun Gong Y los crímenes Cometidos por el régimen chino Actual Y por último Señora Presidenta Un correo electrónico De la oficina de asuntos parlamentarios A través del cual Hacen llegar Para conocimiento De la comisión Llamamiento Del consejo De la federación De la asamblea federal De la federación de Rusia Quisiera llegar A este ministerio La embajada De la federación rusa Acreditada En nuestro país Eso es todo A la cuenta Señora Presidenta Muchas gracias Se ofrece la palabra A los colegas Sobre la cuenta Diputado Andorra Gracias Presidenta Solo para irle a la secretaria Si el primer oficio De la ministra De relaciones exteriores Lo puede remitir Ok Gracias Yo estoy presente La materia ¿Estamos ok? Ya ¿Estamos ok con las preguntas? ¿Sí? Entonces vamos A la orden del día ¿Qué pasa es la sesión de Ahumada? Sí Hacer pasar al subsecretario Ahumada Por favor Que la sesión de hoy día Va en la línea De recibirlo a él Por algunas consultas Que teníamos Oye Presido Me hace sesión secreta Presido Me la quería importar ¿Cómo? El secretario Adelante Sí, por favor Diego Pérez Es el asesor Que viene con él Diego Pérez Usted tiene la palabra Bueno Muchas gracias Por su presencia Subsecretario Agradecerle que está acá Bueno Los temas El principal Por lo menos Que yo había solicitado Que usted viniera a explicarnos Porque leímos en la prensa Por lo menos Lo que me pasó a mí Que usted quería O no sé si comenzó Ya este trabajo Con Bolivia Y Argentina En términos de Hacer una mesa Para trabajar El tema del litio Y me gustaría Que lo explicara bien En esta comisión Así que muchas gracias Le doy la palabra Subsecretario Dígame Perdón Puedo pedir que aprovechando Que está Que nos haga una exposición Un poco más general Del estado De las relaciones internacionales En materia económica Todo ante las cuatro Para que alcancemos A la agenda que sigue Adelante Muchas gracias Presidenta Muchas gracias Presidenta Primero que todo Agradecer La invitación A exponer Respecto a la situación Del litio Y cuál es la política Comercial Que se está avanzando En esta materia También Sin perjuicio Aquello Por supuesto Abierto A cualquier duda Consulta Respecto Tanto a este tema Como a otros temas Por supuesto Quisiera partir También a partir De lo que Plantea Lo que se plantea Ahora Respecto a la situación General Respecto a las Relaciones económicas Internacionales Y lo que El avance Que estamos realizando Como gobierno Como ustedes Como ustedes bien Saben Una de las noticias Que acabamos De sacar adelante Y que acaba de aparecer Hace un par de días Atrás Es el acuerdo Político En lo relativo Al acuerdo Con la Unión Europea Este acuerdo Fue un acuerdo Que estuvimos Durante todo este Período Desde marzo Hacia adelante En un ciclo De conversaciones Para poder Tratar de solucionar Algunos temas Específicos En lo relativo Tanto a la gestión De los recursos Naturales Al régimen De inversión Que para nosotros Era bastante importante Aclarar algunos puntos Y al tema De propiedad intelectual De industria farmacéutica También por supuesto Al tema De la corte de inversión Y a los mecanismos De resolución De controversia Yo creo que Hemos logrado Un buen acuerdo Aquellos puntos Que eran áreas Bien relevantes Para nuestra gestión Fueron resueltos Y yo creo que Logramos un acuerdo Que ambas partes Hemos quedado muy contentos Y esperamos sacar adelante Dentro de este año Con miras A tenerlo En el debate Ya a fines Del próximo año O a principios Del siguiente Lo que queda Ahora Es el proceso De revisión legal Del texto Luego tratar De las traducciones Que son bastantes Y luego ya entra Al debate En cada uno De tanto de Chile Claro Exactamente como De los parlamentos Nacionales y regionales En lo relativo Al acuerdo de inversión En particular Eso es Puedo decir Lo que hemos logrado Sacar adelante Con la Unión Europea En lo relativo Al proceso Al acuerdo Del CPTPP Nosotros hoy día Estamos avanzando En las conversaciones Bilaterales Con los países Que hoy día son miembros En pos de avanzar En la estrategia Que hemos delimitado En torno a las cartas laterales Y a poder sacar adelante Algunos mecanismos Que permitan discutir El tema De las instituciones De resolución De controversia Entre inversionistas Estados Estos mecanismos Que han estado En la agenda pública No solamente A nivel nacional Sino también A escala internacional Como ha aparecido Como ha aparecido en prensa Nosotros hoy día Tenemos una carta lateral Con Nueva Zelanda Que incluye El capítulo De inversiones Del CPTPP También hemos logrado Una carta lateral Con México Que hace referencia Tanto Al capítulo De resolución De controversia Del TPP Como también Al tratado bilateral Al tratado de libre comercio De forma tal De que estos mecanismos De resolución De controversia Inversionista Estados Queden en el marco De la Alianza del Pacífico En este caso Ahí quedarían En las relaciones Que tenemos bilaterales Con México A su vez también En la misma línea Nosotros hemos logrado Una carta Con Canadá En el cual Manifestamos Nuestro interés Y compromiso Para poder discutir El tema De estos mecanismos Dentro del CPTPP Y también En el plano bilateral Y así estamos Con el resto De los países Buscando Diferentes mecanismos Alternativas Que nos permitan Instalar este tema En el debate bilateral En el debate multilateral Y por supuesto También abrir La discusión En la dimensión Nacional Del asunto Esa es la situación Que hoy día estamos En lo relativo Al CPTPP Pero no solamente Esa dimensión Sino también Otra dimensión En el plano multilateral Hoy día estamos Avanzando En la APEC Hemos logrado Mostrar a Chile En aquel foro En el cual tuvimos Creo yo Una exitosa participación Y a su vez También en la situación De la Alianza del Pacífico Que hemos tenido Ya en las últimas reuniones Como bien saben Tuvimos la reunión Binacional Hace un par de semanas Atrás Tenemos también La idea De poder instalar Dentro de la discusión De la Alianza del Pacífico Los temas De resolución De controversia Y también Los temas Medioambientales Y de género Que son clave Para el nuevo periodo De la Alianza del Pacífico Que está siendo Hoy día Liderado por México Eso es un poco Lo que se puede manifestar En lo relativo A la Alianza del Pacífico Que ahora está En el proceso De transición Hacia la nueva presidencia Pro tempore Finalmente En el último Organismo multilateral Que yo creo que Hemos tenido Un rol activo En el plano De la Organización Mundial del Comercio Como bien saben El próximo año Se inicia la reforma A esta institución Y eso va a abrir Un debate Bastante interesante Respecto a Cuáles son los mecanismos Que hoy día Podemos reformar Dentro de esta institución Y también Cuáles son los nuevos temas Que nosotros queremos Poner sobre la mesa Y ahí hay varios temas En los cuales Nosotros queremos Tener un rol Bastante activo No solamente Como Chile Sino también Incluyendo al resto De los países De la región En pos de El mejor de los casos Salir con una voz propia Una voz unida En torno a Qué tipo de reforma Nosotros queremos En el plano de la OMC Y ahí hay varios temas De incluir Temas de género Incluir temas de Cómo proteger La industria Del sector farmacéutico Ante situaciones Como lo que fue el COVID Ya hubieron algunos resultados En la última resolución De la OMC Y por lo tanto Creo que Se abre un espacio Bien interesante De discusión En ese plano en particular Llegando Específicamente Al tema Del litio Que era el tema Específico Que nos convoca Hoy día En lo que hemos logrado Avanzar Y yo creo que Hemos tenido avances Bastante interesantes Se puede Primero que todo Sistematizar De la siguiente forma Aquí Todos saben Que el litio Las reservas mundiales De litio Están altamente Concentradas En América Latina En particular En Bolivia Argentina Y Chile Si uno ve Los datos generales O lo que se han Intentado plantear En diferentes Investigaciones América Latina En particular Estos tres países Tienen alrededor De entre un 56% O un 68% De las reservas mundiales De litio A su vez también De acuerdo al American Geological Survey Del 2021 Se señaló Que Chile Debe tener alrededor De un 47% De las reservas mundiales De este mineral De este recurso Y eso abre la discusión De qué tipo de políticas Qué tipo de Mecanismos de cooperación Podemos nosotros Sacar adelante Con nuestros países vecinos Y el trabajo Que nosotros Hemos avanzado Desde principios de año Hasta ahora Comenzó Con lo que fue La quinta Comisión binacional De inversiones Relaciones económicas E inversiones Y comercio Que realizamos En forma binacional Con Argentina Esta quinta comisión Fue un espacio En el cual Se permitió Avanzar en la creación Creamos Un grupo de trabajo Binacional Sobre litio Y salares Con Argentina Este grupo de trabajo Que estamos sacando adelante Y que ya llevan Dos reuniones La primera en junio Y la siguiente en agosto De este año Buscaban Tratar de avanzar En una línea Que yo creo que es clave Porque más allá De que tenemos Una gran concentración De las reservas mundiales De litio En estos tres países Como bien sabe Tenemos también Diferentes Tipos de gobernanza En lo relativo al litio Bolivia Tiene su propio mecanismo ¿Cierto? Argentina tiene Un mecanismo En el cual Las regiones Tienen la propiedad Sobre el litio Y nosotros también Tenemos nuestras propias Particularidades Pero sin embargo Al margen De esta diferencia En torno a la gobernanza Tenemos también Muchos temas Que son comunes Como por ejemplo El cómo poder desarrollar Tecnología De extracción Que sean por un lado Medioambientalmente Sostenibles Y a su vez También permitan Construir unas capacidades Productivas Que nos permitan Escalar En la cadena De valor Del litio Y es un gran desafío Que lo tenemos La verdad Todos los países Productores Del litio Y de recursos Naturales En general El segundo punto Que yo creo Que es clave Como una política Común En torno a los países Productores Del litio El cómo poder Colaborar En crear Una fuerza De trabajo Altamente cualificada Para este desafío De agregarle valor Al litio En particular Y el tercer punto Que es fundamental Y yo creo Que está cada vez Más En las discusiones De política pública Y en buena hora Es cómo poder Establecer mecanismos Que permitan Una relación Armoniosa Con las comunidades Que están en torno A esta producción De este tipo De recursos Para eso Estos dos grupos De trabajo Lo que han hecho Es tener reuniones Para sacar una agenda Que tenga como clave Los siguientes puntos El primero Es compartir Experiencia Científico Tecnológica Como cada país Tiene su propia gobernanza Y también sus propios niveles De desarrollo En torno al litio Un primer paso Para poder tratar De avanzar En esta producción Nacional En torno A la cadena Valor del litio Es compartir Experiencia Compartir experiencia En lo relativo A la forma En cómo estamos Produciendo el litio Y qué tipo De tecnología Nosotros podemos Aplicar al mineral El segundo punto Es cómo poder Intercambiar experiencia Respecto al ecosistema En torno A la producción Del litio Por ejemplo Qué tipo de relación Existen En Argentina En lo relativo A la universidad Centro científico Tecnológico Y las empresas Que producen Este mineral Cómo poder Empezar a compartir Experiencia En esa dimensión Y finalmente Cómo podemos También intercambiar Experiencia En lo relativo A tecnología De extracción De litio Para así Poder tener Mayor claridad Respecto A las tecnologías Que están hoy día Haciendo Están disponibles En la producción De aquello Eso es lo que Nosotros hemos avanzado En estos grupos De trabajo Como le comentaba Llevamos dos reuniones Que hemos tenido Una primero en Santiago La otra fue en Argentina Donde tuvimos la posibilidad Bueno Los representantes De la subrey Que fueron De participar En una evaluación De cómo está La YPF tecnológica La empresa Que tiene Harta capacidad De producción De contenidos Tecnológicos En torno al litio En el cual Fue un primer momento De compartir experiencia Y eso yo creo Que es bastante importante Porque uno De los elementos Que están Tradicionalmente presentes En los casos Que han logrado despegar De los países Que han logrado Despegar económicamente Desde la segunda mitad Del siglo XX Hacia adelante Corea del Sur Finlandia ¿Cierto? Uno de los casos Uno de los elementos Comunes Es que logran Establecer mecanismos De intercambiar experiencia Y enviar también Fuerza laboral A aprender De cómo se está Desarrollando En otros países Para traer luego Ese conocimiento Al territorio productivo Y eso yo creo Que es algo Que nosotros Queremos avanzar Manteniendo por supuesto La autonomía De cada uno De los países En elaborar Su propia estrategia En torno al litio Este proyecto Este grupo de trabajo Que nosotros Estamos sacando adelante Lo estamos sacando De la mano Por supuesto Del Ministerio de Minería Ahora Esta visión De la política Comercial O cómo la política Comercial Dialoga Para poder hacer De que el litio Puede escalar O la producción Del litio Nacional Puede escalar En la cadena De valor Requiere de un trabajo Interministerial Que es lo que estamos Realizando en la actualidad Y también depende De las decisiones Que se tomen En este caso Está fuera de nuestra cartera En el plano de minería En lo que hace Mención a cuál Va a ser la estrategia Que nosotros queremos Sacar adelante Como país En lo relativo al litio Entonces Dado eso Dado ese contexto Lo que nosotros Estamos avanzando Es construir esta plataforma Con Argentina Para poder intercambiar Experiencias Conocimiento Formas de uso Las tecnologías Para tener presente A la hora de avanzar En aquella estrategia Finalmente En lo relativo Al caso de Bolivia Bolivia siempre Es un país Que será bienvenido En este tipo de instancias Pero por ahora El trabajo Que nosotros Estamos realizando Es con Argentina En particular Eso yo creo Que es En términos generales Lo que hemos avanzado En lo relativo Específicamente Al litio Y cómo se vincula Con la política Comercial Presidenta Gracias Secretario ¿Preguntas? ¿Tú querés hacer una pregunta? Yo que primero Déjame hacerle una consulta Y luego el diputado A la vez Subsecretario Mire Mi pregunta es la siguiente Yo en términos de litio A grandes rasgos Sé que Chile Si bien no es el que tiene Las mayores reservas Sí tiene ventajas competitivas En términos de extracción Del litio Y entiendo que son muy distintas A las de Argentina Y a las de Bolivia Por la ubicación Por el sol Porque entiendo que ahí En Bolivia Al tener altas temperaturas El tema de De poder sacar el litio Es más complejo Entonces Lo que me llama a mí La atención De estas mesas de trabajo Que usted dice Que hoy día está Trabajando con Argentina Es porque no buscamos Países que avancen Más en esa línea Yo dentro De lo que sea El litio Chile tendría Muchas ventajas Respecto a Bolivia Y Argentina En términos de litio Y tal vez sería interesante A lo mejor Buscar alianza Con otros países Para realmente Poder aprender Y poder hacer intercambios De estas experiencias Ya sea de extracción De poder avanzar De agregar innovación Y poder hacer los productos De nuestro país Entonces Eso es lo que a mí Me llama la atención De que sea Bolivia Y Argentina Los países Con los que queramos Tener esos intercambios Pensando que Podría ser con algún otro Otro país Que realmente Tengamos más beneficios Como Chile Esa es la pregunta El diputado Olavé También quería hacerle Una pregunta Gracias presidenta Saludar al subsecretario Y a los asesores Que lo acompañan Y a todos los parlamentarios Y parlamentarios Que hoy día están acá Por su intermedio Presidenta A raíz de que Llegué un poquito tarde Pero me quiero centrar En los últimos comentarios Que hizo el subsecretario Por su intermedio Presidenta Es Que me gustaría Que precisara Con súper alta claridad ¿Qué certeza Entregan los países Como Bolivia y Argentina Como para confiar En un proyecto Que dé certeza Con respecto Y garantía Con respecto Al tema del litio Yo creo que hoy día Son países Que están Bastante Convulsionados Entonces me gustaría Saber cuál es su visión Con respecto a eso Y también sumarme A la palabra De la De la De la presidenta ¿Por qué no buscar Otros países Que estén más avanzados Tomando en cuenta Que para Chile El litio es algo Tremendamente relevante Para poder empezar A también A generar Política pública Que ayuden Incentiven La inversión Y sobre todo Que nos pueda ayudar A salir Del tema económico En el que estamos Hoy día Que usted tanto se ha referido Muchas gracias Presidenta Y la palabra Al diputado Andurrada Y ahí nos responde Subsecretario Gracias Presidenta Yo quisiera abordar Un tema Respecto al litio Por supuesto Pero un tanto Distinto Que el que se ha planteado Respecto a los países Mi preocupación Tiene Tiene que ver Presidenta Y por su intermedio Le pregunto Al subsecretario Que tal como se comuniqué Se comunicó esto Inicialmente Se trataba De un cartel Delito Y entre coordinación Y cartel Claro Son cosas distintas Pero Pero puede ser El primer paso Para un cartel Y yo quiero Manifestar acá Que tengo serias Aprehensiones A cualquier tipo De cartel Que se pueda generar En esta materia Y en otra Por varias razones Y creo que Distintos economistas Y distintos diplomáticos Lo han señalado Es contrario A los principios Libre competencia Por lo pronto Que es un cartel Un cartel Es ponerse de acuerdo En bajar los niveles De producción Para influir en el precio Eso es lo que hace El OPEP Y en Chile Los carteles Además se castigan Se castigan Son delitos Entonces Primero Es contrario A los principios Libre competencia Segundo Creo Que no es una buena Política Diplomática Toda vez que Esto es para exportar A otros Nosotros somos Un país pequeño Y si somos Un país pequeño Aún dejando de lado Los temas morales O de convicción A respecto A la libre competencia Un país pequeño No puede poner La regla del juego Como hace el OPEP Y nosotros Un país pequeño Por mucho que tengamos Una producción muy grande De este De este mineral Que nos podría hacer Participar con un 47% En la reserva De acuerdo a los datos Que usted ha señalado Tercero Creo que es una medida Poco efectiva Lo que nosotros Influyamos Eventualmente En subir el precio Al litio Al litio Al litio Después se nos devuelve En el costo De los productos Importados Que lo tienen Tiene aspectos Costosos A nivel de la burocracia Que habría que generar Y genera una paradoja moral Tal como han señalado Diversos autores A todos estos temas Me he referido Autores que publicaron En CIPER Una columna En esta materia Pero comparto Comparto los criterios Entonces Mi preocupación No solo tiene que ver Con Con qué países Lo estamos haciendo Incluso pueden haber Buenas razones Para hacerlo con esos países Y son los mayores productores Intercambio de experiencias Pero es muy distinto Lo que sea Un intercambio de experiencias Con una coordinación Apuntando a un cartel Y al menos Lo que trascendió De la Cancillería Argentina O de Más bien De medios De medios Que citaban A la Cancillería Argentina Para ser preciso Lo que señalaban Era que Lo que estaba haciendo El gobierno chileno En conjunto con El gobierno boliviano Y el gobierno argentino Era apuntar un cartel Y manifestarle Mi pregunta Al señor subsecretario Respecto a esto Por su intermedio Presidenta Y en caso de ser así Desde ya mi oposición Creo que no sería El camino En esta materia Ni en ninguna otra Gracias Gracias Presidenta Subsecretario Le parece que contestas Estas tres preguntas Y después Es lo mismo Ya Estás tú primero La diputada Ñanco Y luego la diputada Al real Muchas gracias Señora presidenta Por su intermedio Saludar Al subsecretario Y A nuestros compañeros Diego Bueno Dentro de las atribuciones De la subsecretaría De relaciones internacionales Está Coordinar La participación De Chile En los distintos Organismos Y foros internacionales Relativos A las relaciones Económicas Internacionales Recientemente Vimos su participación Junto al presidente En la cumbre De la APEC Y lo hemos también Visto participando En las reuniones De la Alianza Del Pacífico De la Organización Mundial del Comercio Entre otras Es por esta razón Que quisiera preguntarle Por su intermedio Presidenta Si nos pudiese contar Más sobre el trabajo Que ha estado realizando En estos espacios Y cuál es su evaluación Y proyección Para el 2023 Gracias presidenta Bueno saludar A los miembros De la comisión Saludar A los subsecretarios En la misma línea De los diputados Que me precedieron Compartir mis aprehensiones Con respecto A la política Del litio Es un recurso Muy importante Para Chile Creo que estamos atrasados Creo que Hay que poner Mayor acelerador Con respecto a esto Pero también Tengo las mismas impresiones Que el diputado Undurraga La verdad Que Como se denominó Esto Una especie De cartel No corresponde Creo que es muy malo Para Chile Me gustaría Que explicara Un poco más Ese tema También La misma inquietud De la diputada Cid ¿Por qué Se está Haciendo mesas De trabajo Con Bolivia Y Argentina Y no se está Ampliando a países Que realmente Tengan una tecnología Que pueda Ser importante Para nuestro desarrollo Como Chile Y también Se habló De una empresa Estatal De litio Me gustaría También Que explicara Un poco eso Gracias Presidenta Gracias Presidenta Yo coincido Con el diputado Undurraga En que No es deseable Un cartel Ni avanzar Ese ya No somos La OPEP Estamos lejos El petróleo No es el litio Pero pudiera Haber Una Intencionalidad De algunos actores Ese ya Sobre todo Probablemente Los privados Pero también Puede pasar Que el cartel Está al otro lado En el poder Comprador Y por lo tanto Lo mismo que le decimos Los productores de cereza Organícese Agrúpese Con fuerte experiencia Mejore su tecnología Baje su huella Ecológica Creo que Es valioso Poder Mantener Una relación Sana Con los países Que producen Litio Y los que están Al lado Por supuesto Y luego Bueno Hay dos tipos De actitudes También Una es Competir con ellos ¿Cierto? Que no Le vaya bien a Chile Y no le vaya tan bien A los otros Entonces Un poco egoísta Esa postura Y la otra postura Es decir Bueno Nos gustaría Que hubiera Un país limítrofe En el mar No sé Hubiera un cataclismo Y llegara a Suecia Y se juntara con Chile En la costa Estoy inventando Y tengamos Una economía Como esa Al lado O sea La pregunta Que hay que hacerse ¿Por qué no queremos Que a Bolivia Le vaya muy 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 bien? Y podamos tener Un aliado Que tenga Una economía Muy pujante ¿Por qué tenemos Que competir Con ellos? Hay cuestiones Geopolíticas ¿Cierto? De por medio Pero Creo que En las políticas Comerciales Siempre ha adolecido De esa generosidad De ese pensar Un poco más colectivo Y siempre es competitivo Siempre es como Traer el fútbol A la economía Yo creo que Si Bolivia Llega a tener La economía De Suiza Un país Que no tiene mar Y ayudamos A Bolivia Y Bolivia Nos ayuda a nosotros Nos puede ir Mucho mejor Y en este caso En el litio Lamentablemente En los commodities Suelen pasarnos Por encima Los poderes compradores Y eso pasa Con el cobre Con el molibdeno Tributan en Paraísos fiscales Se compran ellos mismos Etcétera Entonces creo que Es importante Poder ver un todo Cuidando Lo que dice El diputado Honduras Gracias colega Subsecretario Ah perdón Diputado Moreira Hay que ver La palabra Ahí sí Gracias Saludar A todos los diputados Y al Subsecretario Ahumada Bienvenido Mira Nosotros discutimos Mucho el tema Del litio Que yo creo que Lo más importante Es ya Explotarlo más Porque ya están saliendo Alternativas Como los iones De sodio Y el cobalto Que Que A futuro Van a reemplazar Al litio Y al final Nos vamos a quedar Sin Lograr Lo que Lo que Todos queremos Que es No cierto Exportar Más litio Porque eso Significa recursos Y sobre todo Para Tener mayores Ingresos Y que el estado Pueda invertir En En situaciones En cosas No cierto Sociales Es bueno Es bueno Saber que Chile Tiene El 48% De reserva El que tiene Más reserva Tengo entendido En En el mundo Entonces Yo creo que Más que Está bien que se hagan Reuniones Con otros países Para mejorar la tecnología Que se yo Pero yo creo que Nosotros tenemos Que Con rapidez Tratar de explotar Esas reservas Que son muy grandes Y que puede pasar Lo mismo que pasó Con el salitre En el futuro En que Ahora estamos viendo Que están saliendo Alternativas Al Al litio Si bien es cierto En el último tiempo Se ha vendido A muy buen Muy buen Muy buen Precio Pero Si el día de mañana Está más desarrollado Todas estas alternativas Que están Saliendo Nos vamos a quedar Placés Yo creo que Lo más importante Es Explotar Dar Concesiones Obviamente Respetando Siempre El El medio Ambiente Eso es Presidenta Gracias Colega El diputado Olavé quiere agregar algo Y el diputado Tomás de Rementería Le doy la palabra Después Muy breve Presidenta Sin más Por su intermedio Presidenta Entiendo bien También Es que hoy día Nosotros no tenemos Relaciones internacionales O diplomáticas Con Bolivia Entonces La pregunta Subsecretario Por su intermedio Es súper concreta ¿No será mejor Primero Retablecer Las relaciones internacionales Y de relaciones Exteriores Con Bolivia Antes de sentarnos A negociar O antes de sentarnos A ver Qué es lo que hay que hacer O qué no es lo que hay que hacer Con el litio Porque hoy día Venimos saliendo De un tema Con Bolivia Que es el silala Que nos tuvo Entrampado durante tiempo Y argumentaron Contraargumentaron Y la subsecretaria Lo hizo de manera Extraordinaria Por su intermedio Presidenta Entonces No será primero Como relaciones Exteriores Poner en la agenda Restablecer Las relaciones Con Bolivia Para poder avanzar En este tipo de cosas Y lo otro Solamente para que El subsecretario Me lo pueda Explicar Porque No lo entiendo Muy bien Perdón mi ignorancia Pero Por su intermedio Presidenta O sea El tema del cartel Que estamos hablando Que el diputado Por su intermedio Presidenta Lo trae a colación Eso pasaría a ser Como que si Las farmacias Todas fijan un precio Eso sería un cartel O sea Estaríamos hablando Entre comillas De una colusión Entonces Para ver si usted Me lo puede explicar En su expertise Porque Es que quiero entenderlo bien Y quiero que me lo explique El subsecretario Para poder Incorporarlo Digamos En mi forma de ver esto Muchas gracias Muchas gracias Presidenta Por su intermedio Señalar que Bueno Cuando estamos hablando Acá Estamos hablando De lo que se llama El triángulo del litio Que tiene que ver Con una serie de salares El salar de Uyuni El salar del hombre muerto En Argentina Y acá el salar de Atacama Digamos Que tenemos Y que concentran Más de la mitad De la producción mundial De litio La pregunta es la siguiente Obviamente No es petróleo No es Lope Pero si los países Que están Próximos Geográficamente Pueden generar Sinergías Conjuntas En el desarrollo De una industria En términos De desarrollo Tecnológico Académico O sea No es lo mismo Traer por ejemplo Un experto En baterías De litio Estadounidense A trabajar A trabajar a trabajar A trabajar a tres países Que traerlo solo uno O traer un experto En la fabricación Del cloruro de litio Que es lo que se hace Desde Europa Si lo hacen tres países Que lo hace solo uno No es lo mismo Si probablemente La universidad católica Del norte En su región La universidad Probablemente Alguna universidad Norte argentina Alguna universidad De la zona sur De Bolivia Podrían hacer Sinergías En conjunto Del desarrollo De tecnologías Investigación Sobre el litio Y es lo que Ha pasado Con una serie De países Con elementos Diferentes Del petróleo O sea Las sinergías Productivas Son algo que existe Entre países Que están Limitando uno Con otro Y esto no se trata De fijar El precio del litio O sea Yo creo que acá Tenemos una demanda Que obviamente Como bien decía El diputado Moreira No tiene La inelasticidad Que tiene la demanda Del petróleo Porque obviamente El petróleo Hasta el día de hoy Es prácticamente Irreemplazable Por nada O el proceso De cambio Es demasiado De alto precio Pero todavía El litio Sigue siendo importante Para cosas Realmente importantes El desarrollo Precisamente De industrias Que reemplacen El petróleo Va a ser La necesidad De la producción De baterías De litio Leía una noticia De que La armada India Está muy interesada En lo que está pasando Con la producción De litio En el triángulo Del litio Precisamente Por las baterías De los nuevos submarinos De que usan Energías renovables Creo que en el fondo Cuando tenemos La posibilidad De De Generar Y yo creo Que en esto Hay un discurso Un poco contradictorio Porque Hay veces Que se han hecho Críticas Por Diciendo que este gobierno Ha sido aislacionista Digamos Que no quiere Seguir políticas comerciales Una política comercial También Es Con los vecinos Cuando Este elemento En específico Con nuestro vecino Tenemos Con Argentina Con Bolivia Entiendo Lo que Por su intermedio Lo que decía El diputado La B Del problema De la falta De relaciones Diplomáticas A nivel de embajada Porque tenemos A nivel consular Y hay muchos países Donde Chile Tiene relaciones A nivel consular Que mantienen Negocios Bastante fluidos Y Tuvimos una relación Durante muchos años Por ejemplo Con China Sin tener relaciones Diplomáticas Pero lo que voy En el fondo Es que acá Tenemos que tener Una sinergia De estos intereses Comerciales Como estamos Y El gobierno Acabe De Cerrar La modernización Del tratado Con la Unión Europea Como ya Anunció el presidente Que antes del fin de año Va a depositar El tratado El CPTPP 11 El acuerdo Tanto específico También Tenemos que desarrollar Nuestro El desarrollo De potencias comunes Porque Probablemente Ese problema Que bien decía Por su intermedio El diputado González Que es El poder de compra Que tienen algunos países Nosotros podemos Suprirlo Si también Le damos Este valor Tecnológico A la fabricación De batería Y obviamente No es lo mismo Que lo haga un país De 18 19 millones De habitantes A que lo haga Chile con Argentina Que es un país Que ya tiene Un know-how En la producción De ciertas cosas Y donde Podemos desarrollar Si tenemos Una industria conjunta Desarrollar Una industria Con salidas Tanto por el Atlántico Como por el Pacífico Tiene una serie De ventajas Que se pueden desarrollar Y creo que en eso El gobierno Pero sí tengo Una pregunta Sobre esto La idea Que se está trabajando Es una idea Digamos De establecer Una institución Formal Digamos Que sea Precisamente Como formalizarlo Como el OPEP Así como sea Como una organización Existente Me imagino que no Un cartel Pero una organización Que exista Permanentemente O va a ser algo A nivel Por ejemplo De ministerios De minería Gracias Colegas Subsecretarios Ahí para que nos pueda Responder a todos Muchísimas gracias Presidenta Bueno Son varias Las consultas Pero creo que Primero va a ser Una respuesta general Y después puedo ir Específicamente En cada uno De los temas En lo que hace Mención A la situación Del cartel Que apareció En partes Clave De las preguntas Lo que nosotros Estamos avanzando En una mesa De trabajo Binacional Con Argentina En el cual Su objetivo Es compartir Experiencias Y formas de producción En lo relativo Al litio No es la conformación De un cartel Esto una mesa De trabajo Binacional En torno a este objetivo Lo que se ha dicho Respecto al tema Del cartel No ha venido De mi cartera Entonces mal podría Yo opinar Al respecto Lo que yo puedo Sí Plantear Es de que el trabajo Que nosotros Estamos avanzando Como subsecretaría Va específicamente En lo relativo A intercambiar Experiencias Conocimiento Y establecer Cuáles son Mejoras A la forma En cómo estamos Produciendo De forma tal Que sea sostenible Medioambientalmente Y esté en un diálogo Constante Con la comunidad Esa es la línea Que nosotros Estamos avanzando Y hacia donde Nosotros queremos Llevar El tema De la discusión Con Argentina Esta región Tiene un rol Tiene un rol Tiene un rol clave En nuestro dinamismo Económico No solamente En términos De exportaciones Sino también En términos De inversiones Parte importante Nuestra inversión Extranjera Va hacia nuestros Países vecinos De forma tal Que dar el siguiente Paso De intercambiar Experiencia En poder mejorar La producción Las tecnologías Y la relación Con las comunidades Con países Los cuales Tenemos tanta Complementaridad En los temas De la producción De litio Yo creo Que es un elemento Importante Ahora Esto no es Alternativo A por ejemplo Como lo plantea Bien la presidenta Cid Encontrar también Otra esfera De diálogo Con países Que pueden estar En una escala Superior En lo que es La producción Industrial De litio Por ponerlo De alguna forma De todas Maneras Eso me parece Una perspectiva Completamente Complementaria Con la que Nosotros Estamos avanzando En lo relativo A la situación Comercial Con Bolivia Por su intermedio Presidenta El diputado A la vez Señalaba El punto De por qué No restablecer Relaciones políticas Antes de avanzar En este tipo De discusiones Por así decirlo Económicas Recuerdo Que nosotros Ya tenemos Un acuerdo comercial Con Bolivia En 1993 Y lo profundizamos El año 2006 Al margen De la situación Estrictamente Política Que nosotros Tenemos Con Bolivia Por lo tanto Ya tenemos Evidentemente Un importante Antecedente De que las Relaciones Comerciales Están bien Desarrolladas En términos Institucionales Al margen De la relación Política Que exista En cada uno De los momentos Ya existe Aquello que usted Está señalando Por su intermedio Presidenta Diputada Diputada Que lo trabaja Otra cartera Entonces Mal haría yo Si pudiera Explicar El tema De la empresa Nacional Del litio Siendo que Es parte Del ministerio De minería Y yo espero Que el ministerio De minería También Digamos Pueda ser Invitado Para que Expliquen El tema De la situación De la empresa Nacional Del litio Si puedo Decir De que Evidentemente El proyecto De que está Sacando adelante Minería Es completamente Complementario Con el trabajo Que nosotros Hemos venido Realizando Toda vez Que el ministerio De minería Participa Activamente En la mesa De trabajo Binacional Que nosotros Estamos Realizando Con Argentina En lo Que hace Referencia Por su intermedio Presidenta Lo que señala El diputado Moreira Yo estoy Completamente De acuerdo Con el diagnóstico Que señala En lo relativo A que esto Puede transformarse En un nuevo salitre ¿Cierto? Y podemos perder La oportunidad En el cual El litio Pueda transformarse No solamente En un recurso Que permita Aumentar nuestras Exportaciones Sino transformarse En un catalizador De transformación Productiva Nacional Y para poder Colaborar En ese camino Para poder hacer De que el litio No se transforme En un nuevo salitre Yo creo que Entre otras Medias Por supuesto Una de las medidas Es establecer Espacio Con los países Con los cuales Compartimos fronteras Compartimos también Complementaridades Económicas Tenemos fuertes Relaciones comerciales Y de inversiones Trabajar también Con esos países En intercambiar Información Justamente Y conocimiento Y formas de producción Justamente En la línea En lo que plantea Por su intermedio Presidenta El diputado Félix González Que estoy plenamente De acuerdo Con lo que señala Tratar de encontrar No solamente Espacios de competencia Entre los países Latinoamericanos Sino de complementaridad Y como bien dijo De solidaridad En aquellas dimensiones Yo creo que Eso es un paso Que es un paso clave Que nosotros Tenemos que dar Y estamos dando Precisamente En este tipo De grupos Binacionales En lo relativo A la situación Que nosotros Estamos realizando A nivel multilateral Por su intermedio Un desafío Un desafío Que nosotros Tenemos Es de que La alianza Del pacífico Por ejemplo Se pueda fortalecer Que la alianza Del pacífico Pueda transformarse En un foro En el cual Nosotros Podamos No solamente Discutir Temas estrictamente Comerciales Sino también Tratar de hacer De que Esta plataforma Pueda ser Un espacio En el cual Podamos también Establecer Relaciones de diálogo En áreas Productivas En áreas Medioambientales Y en áreas De incluir Nueva temática A las relaciones Comerciales Ya se ha venido Realizando Bajo la presidencia Pro Tempore de México Se están avanzando En proyectos sociales Dentro de la alianza Del pacífico Y yo creo que Un muy buen paso Que acaba de dar La alianza del pacífico Bajo el liderazgo De la presidencia Pro Tempore de México Entonces yo creo Que en lo relativo A lo que hace referencia Al año 2023 Uno de los desafíos En la agenda multilateral Es colaborar Para que podamos Encontrar espacios De complementariedad Con los países Latinoamericanos Para tener una voz propia En aquellos foros No sé si Quizás se me está quedando Algún Algo en el tintero Ah Muchas gracias Dentro Por su estudio presente Que plantea El diputado de Armentería Si es una instancia formal O un espacio informal De diálogo Esto es un espacio Que está realizándose A nivel Intergubernamental Lo está realizando El Ministerio de Minería Y la subsecretaría Este grupo binacional Con sus contrapartes En Argentina Por lo tanto Está en ese nivel Nivel de formalización A niveles ya más altos No está contemplado Sino más bien Yo creo que es suficiente La escala Que tenemos hoy día A nivel de ministerio Para trabajar los temas De intercambio de conocimientos De experiencias productivas Y de experiencias también De cómo relacionarlo Con las comunidades En torno a la producción De este mineral Eso, Presidenta Muchas gracias Gracias, subsecretario El diputado Andurraga Me ha pedido la palabra Sí, solo una precisión Por lo tanto ¿Usted descarta Que el gobierno En su cartera Impulse Nos apoyen Un cartel En materia de litio? Por su intermedio Presidenta Lo que nosotros Estamos avanzando Es únicamente El espacio De grupo De trabajo binacional En las áreas Que he comentado Los temas De carteles O de OPEP del litio Como se ha planteado En prensa Es algo que Ha venido De otra esfera Fuera del gobierno El gobierno No ha planteado La idea De un cartel Del litio Nosotros estamos Trabajando Hasta ahora En este grupo De trabajo binacional Y ese es el objetivo Que nosotros Queremos sacar adelante ¿Repito la respuesta? No, yo Quiero clarísimo ¿Alguien más Quiere más? ¿Quieren que lo descarte Así públicamente Su secretario? La respuesta Que le acaba De dar al diputado Andurraga Por su intermedio Presidenta Es la que también Le daría al diputado A la vez Gracias Colegas ¿Alguna otra consulta? Totalmente De todas maneras Oiga subsecretario Muchas gracias La verdad Que es interesante Que periódicamente Venga la comisión A contarnos En qué se va avanzando La subsecretaría Porque los tratados De libre comercio Y hoy día También nos dan Una esperanza Para poder reactivar La economía A nivel interno Así que es importante Que nos haya venido A acompañar Y explicarnos el tema Muchas gracias ¿Estaríamos ok Colegas? Por haberse cumplido El orden de la Perdón El orden de la El objeto de la sesión Se levanta la sesión El orden de 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 la sesión